Muy buenas, feliz año 2017, people, hello people, ¿cómo estamos? Espero que todo haya entrado el año 2017 con buen pie, que es lo importante, que no haya entrado muy mareado y que os deseo lo mejor a todos para este año y que vaya muchísimo mejor que el año pasado sea posible. Pero bueno, eso es la intención, espero yo desde aquí os mando a todos mis good vibrations y que sea un año estupendo para todos. Bueno, he empezado el año ya más ligado que la botón romano, quería haber hecho unas cuantas cosas, pero de momento no me ha dado tiempo, a ver si para este fin de semana lo puedo hacer. Y sobre todo portaros bien estos días, chicos, porque dentro de nada vienen los reyes y no va a ser que os traigan carbón. Así que hay que portaros bien estos días, portaros bien, por favor. Bueno, este vídeo lo que quiero hacer es... Han salido una serie de noticias en estos últimos días, bueno, un montón de noticias de cosas, los simuladores y tal, estamos todos los que nos gustan los simuladores más atacados que la nave de Star 3, estamos muy nerviosos en todas las cosas que están saliendo, lo que va a aparecer, lo que no, en fin. Bien, pues ha aparecido el otro día, o hace unos días, ha aparecido la noticia de que Chase Plane... Esto explico yo el porqué desde mi punto de vista, ¿vale? Chase Plane, que no sé si lo conocéis, bueno, es un programa que está en Alpha, un software que está en Alpha, que hacen los de FX Package, que son los que hacen los immersion y todo esto, para estar la immersion del 737, del 777, del Q400, bueno. Este programa es un programa de cámaras, muy parecido al de Edka, pero bueno, muy parecido, pero más avanzado, obviamente con un entorno mucho más amigable, con un montón de opciones, bueno, ya hablé en su tiempo, ya lo puse en Twitter también, en fin. Y bueno, pues anuncié una serie ya de mejoras, de tal, aquí podemos ver la realización. En teoría lo iban a tener para el primer cuarto, pero bueno, aquí ponen algunas cosas para el primer semestre del 2017. Esto no se quieren pillar los deditos, bueno, me parece muy bien. Y han puesto un montón de cosas que en teoría le iban a poner para más adelante y le han puesto ahora. ¿Por qué ha sido eso? Porque han visto que funciona y tampoco quieren testear mucho más de la cuenta. ¿Por qué? Porque Edka anunció su versión V2, o sea, el Eddock Camera de toda la vida han sacado el Edka y van a sacar o han anunciado el Edka V2. Ahora tenemos noticias de eso y por eso es por el motivo de que hago este vídeo. A ver, obviamente no hay ningún vídeo, no son noticias, sino para que se veáis una cosa puntual. Las noticias, todas las semanas tenemos el canal de Raygan, ahí vemos las noticias semanales todos los domingos, que estamos todos pendientes de las noticias. Pero sí he querido hacer un pequeño inciso y grabar este vídeo cortito para que veáis lo que ha salido ahora, ¿no? El avance más importante que tiene ahora el tema este de Chase Plane es la integración del Track IR. Yo era una cosa que me echaba para atrás, porque tampoco que el software sea demasiado barato. Son 39 dólares, que serán 39 euros, en su versión alfa. Con la alfa ya te da la versión, hasta la versión 1.0 tienes todas las actualizaciones gratuitas, lógicamente. Bueno, o ya no tan lógicamente, ya no sabe uno lo que es lógico y lo que no en este mundo, ¿no? Pero bueno, yo de momento no tengo ninguno de los dos. ¿Y por qué hice? ¿Cómo de los dos, Joaquín? Bueno, es que hoy ha salido la página esta, Edge 2 Camera, donde ya anuncian el Edge 2 Camera 2.0, ¿vale? Y ahora voy a explicar qué es el Edge 2 Camera 2.0 para que no nos sepáis. Cuando hicieron el streaming en directo del Chase Plane, que es este de aquí, de Chase Plane, pusieron el Edge 2 Camera y hicieron un montón de coñas y de bromas y de memes y de historias justo al empezar el vídeo sobre el Edge 2 Camera. Y a mí yo digo, no sé con qué lo comenté, con alguien del mundo de la simulatura comentando, yo creo que se han pasado, ¿no? Dándole caña. ¿Y qué pasa? Pues esta gente de Edge 2 Camera, pues ha picado y ha sacado una actualización. Cosa que me parece bien por un lado y fatal por otro. O sea, esta es una actualización que los que estamos en el simulador de FSX, FSX Steam Edition o Prepar 3D, llevamos pidiendo hace un puñado de tiempo porque no era de recibo tener el ESCA de la edad de piedra que teníamos y que, bueno, que había muchas funcionalidades que para Prepar, pues no iban bien con el tema de las cámaras del mundo y tal, pues no iban bien finas, gente le daba problemas, no le iba bien del todo. En fin, que han sacado el 2.0. Lo han anunciado, sin embargo, si nos vamos a la página, esta dice Download, está para comprarlo en teoría en Fly1, pero en Fly1 de momento, a fecha de hoy, supongo que saldrá mañana, pasado, esto lo estoy grabando el martes de noche tarde, ¿vale? Además, lo voy a subir ahora mismo. Todavía no ha salido, ¿vale? Todavía no ha salido. Entonces, pues, yo no sé cuándo lo pondrán a la venta, pero va a ser cuestión de días. No sé lo que saldrá. Y solo era eso, que han anunciado los dos. ChasePlane, a mí me gusta bastante. A mí me gusta bastante. ¿Vale? 39 dólares. Eddoc, el V2, el ESCA V2, sale el 2.0, pues sale, todavía no tenemos precio. Sale ya, pero en estos días, vamos, cuestión de horas creo yo, no creo que tarde mucho. Aquí tenéis todos los vídeos. De todas formas, os dejaré la URL de la web, de las dos páginas web que estoy poniendo aquí en la descripción del vídeo para que lo veáis. ¿Vale? Donadme un momentillo porque estoy un poco costipaete. Y aquí tenéis un montón de vídeos para que veáis las cosas que hace el ESCA 2.0. ¿Qué es la conclusión que yo saco? Porque esta gente ha visto que le ha salido de competencia y dice, uy, ya no somos los únicos que tenemos un software. Vamos a tener que actualizarlo, vamos a tener que hacer uno nuevo porque si no nos comen la tostada. Yo creo, sinceramente, que estoy hablando, esto ya es una opinión personal y un poco por lo que se me viene a mí a la cabeza de cómo ha sido todo esto. Creo que han hecho uno deprisa y corriendo. Espero que lo hayan hecho bien. Obviamente tienen la experiencia ganada de todas las versiones anteriores del ESCA, por eso que es un normal software, ni mucho menos. Bueno, ¿cómo está? No lo sé. Yo he visto los vídeos y, bueno, no os puedo decir. No sé cuánto valdrá. Yo a mí me gustaría que opinaseis, los que tengáis el Chase Plane, si opináis, me gustaría conocer cuál es vuestra opinión de cómo va el software, a cómo está ahora la versión de ahora, del Alpha 1.5 que es la que acaban de anunciar. ¿Y cómo va la integración con el Track IR? Si lo podéis poner, pues a mí me vendría bien saber la opinión de todos vosotros. Aquí, en teoría, viene un montón de funcionalidad. Aquí vienen todos los vídeos del ESCA 2.0. ¿Cuál va a ser lo mejor? No lo sé. Dependiendo de cómo salgan de precio, habrá que ver cuál de los dos es mejor. Yo, desde luego, alguno tendré, no sé cuál. De momento me voy a esperar porque ahora mismo está la cosa muy mal. No está la cosa para muchos gastos, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario. Así que, bueno, esperaremos a ver qué tal va. Alguno, cuando tenga alguno y compre alguno, un día voy a comentar si lo come caliento más que la más y lo compro y tal. Y ya, pues yo pondré algún vídeo y ya os comentaré. Pero bueno, sobre todo, si que sepáis que este va a salir ya a la venta, los que seáis fieles al tema del ESCA 2.0, pues bueno, aquí podéis ver vídeos y supongo que es un producto conocido, un producto que yo no sé hasta qué punto, han hecho cosas chulas, desde luego. Yo no sé hasta qué punto podrá mejorar Chase Plain, no tengo ni idea. Pero más que nada que sepáis que están estas dos opciones. Una, que ya está en alfa, en alfa bastante avanzadilla, la verdad, que fijaos que está bastante avanzada. Yo creo que a esta gente también le interesará pegarse patada en el culo y terminarlo lo antes posible y no esperar hasta mediados de año porque esta gente saca el producto ya. Y esta gente, en teoría, lo saca ya en versión definitiva. Esto no es ni alfa, ni beta, ni nada. Esto ya es una release terminada. Se supone que obviamente habrá alguna actualización para algún bug menor o algún tipo de fallo menor o mayor, nunca se sabe, pero vamos, que en principio es una versión definitiva. No sé, chicos, vosotros tenéis, o me gustaría que opinaseis al respecto, aquí abajo en los comentarios. La compatibilidad, otra cosa importante es que aquí, si os fijáis, es de la versión V3 para adelante, para Prepar, FSX, FSX y Steam Edition y Prepar 3 para adelante. O sea, los que usen Prepar 2.5 y tal, pues mala cosa. Y otra cosa, aquí tenéis un link donde pone Camera Set for Your Aircraft. Esto es tan ruso, pero vamos, si por ejemplo tenéis un 737, pues nada, pues 737-800, pues bajáis estos presets y cuando lo compréis, pues lo supongo que lo podréis poner. Así que que sepáis, estaros atentos. Yo, si me entero rápidamente que le ha puesto Fly One a la venta, le ha sacado en su web y tal, os lo anunciaré por Twitter para que lo sepáis. Y bueno, pues nada, sobre todo los que tengáis Chase Plain, me gustaría que dieseis vuestra opinión, si hay alguno de los que está viendo el vídeo, que lo tenga. A ver cómo va Chase Plain y a ver, oye, pues me parece muy bien que haya competencia. Y además, ¿qué significa esto? Que ganamos los consumidores, porque van a intentar poner siempre algún plus, algún valor añadido a cada uno de sus productos para que la gente se decante a comprar el suyo. Pero, a ver, habrá que ver a qué precio sacan el LED 2.0. Imagínate que lo sacan a 15€. Pues, sería una acción a tener en cuenta. En fin, chicos, eso ha sido todo. Un abrazo a todos muy fuerte. Os deseo lo mejor para este año. Y si no nos vemos antes de Reyes, que no sé si me va a dar tiempo en algún otro vídeo, pues que os traigan muchas cosas. Y eso significa que os hayáis portado bien. Un saludo, hasta la próxima. Y a disfrutar con los simuladores. Chao, chao.